Efectivamente, como ustedes presentaban, ya estamos aquí en el polo judicial junto con el fiscal que instruye esta causa, que es Carlos Torres, y le vamos a agradecer su presencia. Muchas gracias, fiscal. Cuéntenos acerca de las novedades con respecto a la persona que estaba detenida por el caso de María Pía Persia. Buenos días. En el día de la fecha fue notificado de los cargos que se le atribuyen. También se pudo informarle sobre la imputación, se le exhibió toda la prueba que la fiscalía ha recolectado a lo largo de estos días, y se le notificó también que en los próximos días se le van a estar haciendo unas pericias de carácter psicopatológico, y una vez que tengamos esos resultados, estaremos en condiciones de requerir la prisión preventiva ante el juzgado que toque intervenir. En el caso de la imputación es femicidio. La imputación es femicidio en concurso ideal con homicidio criminis causa y en concurso real con robo grabado. Esto se debe a porque ustedes pudieron constatar que el móvil habría sido el robo. Hemos podido verificar en estas últimas horas que hay una desaparición de un dinero que el imputado se habría llevado de la casa. Algunas dudas que quedaban al respecto era cómo había ingresado el sujeto a la vivienda de Persia. Por lo que las cámaras de seguridad han podido captar, la señora Persia es la que le abre la puerta en razón de una confianza precedente, y bueno, es ahí que pudo él ingresar a la casa, y bueno, ahí sucedió todo, se desarrolló este homicidio. ¿Persia se habría resistido y es por eso que él termina acabando con la vida de ella? Hay un relevamiento criminalístico que nos hace pensar que hubo una resistencia y un forcejeo, una lucha en el interior de la casa, razón por la cual donde termina finalmente alojado el cuerpo es lo que nos lleva a pensar que sí, que hubo un tipo de forcejeo y golpes debido a la cantidad de golpes que tenía el cuerpo. ¿Había sido golpeado con algún elemento o simplemente con los puños? Eso lo vamos a tratar de establecer cuando ya el cuerpo médico forense nos entregue los resultados finales de la autopsia. ¿El juventud de 22 años pudo dar alguna especificación, declaró, dijo algo? Y bueno, conforme a lo que su defensa le aconsejó, se abstuvo a declarar. Por lo tanto, ahora lo que usted decía, le cabe la audiencia de prisión preventiva dentro de unos días. Está detenido, va a ser trasladado a penitenciaría provincial en el transcurso del día, y la próxima audiencia o el próximo acto procesal es la audiencia de prisión preventiva o el control de detención que será en los próximos días. ¿Habría otra persona involucrada? ¿Había otro albañil aprendido o ya se los desvincula completamente del hecho? La otra persona que estuvo aprendida por unas horas fue desvinculado desde lo... Recuperó la libertad en ese momento y bueno, los elementos que hoy tenemos nos permiten afirmar provisoriamente que es la intervención de una sola persona. ¿Pero queda abierta la investigación? La investigación hasta que nos recaiga una sentencia va a seguir abierta. ¿En este caso va a juicio por jurados? Si el caso llega con la misma calificación jurídica, sí, sería un juicio por jurados, pero bueno, eventualmente tiene que pasar toda la etapa previa. No sé si en estudio tienen alguna consulta, pero es muy claro lo que está señalando el fiscal con respecto al móvil, que era una de las preguntas que nos hacíamos todos de por qué había sido el causante de la muerte de María Pía Persia y por otro lado, cómo había sido el ingreso. También hacía referencia el doctor que fue muy importante la cámara de seguridad, que se lo pudo observar cuando entra y cuando sale la vivienda de Persia. Hay que consultarle, Sofía. Las cámaras, las imágenes son bastante elocuentes en cuanto a registrar el horario exacto del ingreso y el horario exacto de salida. Sí, Sergio, te escuchamos. Consultarle al fiscal por parte tuya, ¿cuántas cámaras de seguridad tuvo acceso él o cuántas pudo investigar, al margen de esta que hemos visto a través de los medios, si hubo alguna otra cámara de otro lugar que también estuviese para poder ver el momento en que entraban las personas a la vivienda? Sí. Sí, nos consultan, sí, solamente fue esa cámara de seguridad que fue la que hemos observado todos o si también otras cámaras de seguridad sirvieron para poder determinar ese momento. No, las cámaras que hoy tenemos a nuestro alcance es la que registró el ingreso y el egreso. El personal de la División de Delitos Tecnológicos está trabajando en otros tipos de cámaras y en otros tipos de lugares por donde podría haber transitado esta persona hasta llegar a donde se fue. Sí, pero eso estamos en pleno proceso de análisis de los objetos que se llevó fue el dinero y el celular de Persia. Exactamente, ese es muy importante para poder establecer el recorrido que él hizo y es lo que nos permitió llegar. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Nada más, muchas gracias, Sofía.